Esta mañana nos da mucho gusto que estés aquí en el Estudio de México al día. Esta mañana damos la bienvenida en el Estudio de México al día. Es un gusto tener en el estudio con nosotros a la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón. Ella es directora del Centro de Foniatría y Audiología y coordinadora además en México del Día Mundial de la Voz. Doctora, qué gusto que esté aquí con nosotros. Lo ha hecho varios años ya. Y a mí me gustaría, porque justamente hoy es la comemoración de esta fecha, ¿por qué se llegó a esta fecha? ¿Por qué las Naciones Unidas se interesó precisamente en la voz? Sí, porque los grupos estudiosos, tanto médicos como científicos, nos dimos cuenta que la población mundial no hacía mucho caso de las diferentes enfermedades que se manifiestan a través de la voz. Por ejemplo, los problemas respiratorios, los problemas gástricos, los problemas neurológicos. Entonces, empezamos a diferentes grupos, especialmente en Brasil y en Portugal, empezamos a hacer mención en las sociedades internacionales de que había que llamar la atención a la Organización Mundial de la Salud para educar más a la población mundial en relación a este fenómeno que todos necesitamos. Algunos trabajamos de eso y, por otro lado, avisa de muchas enfermedades del organismo. Y precisamente hoy van a organizar un interesante foro, eventos, conferencias, pláticas, charlas en la UNAM, donde estarán abordando estos temas con invitados del Colmex. Platíquenos los detalles. Sí, exactamente. La Dirección General de la Divulgación de la Ciencia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México se ha interesado mucho en este día y ha apoyado en forma muy importante el que diferentes instituciones, tanto privadas como públicas, estemos uniendo esfuerzos para esto. Entonces, este año contamos con Universo Museo de las Ciencias, el Colegio de México, que viene el lingüista doctor Raúl Ávila, a hablarnos de la comunicación y de cómo se comparte la comunicación a través del lenguaje. Tenemos expertos de ciencias de la atmósfera, que es el doctor Peralta y el doctor Yassilevich, que ellos son doctorados en química y en matemáticas aplicadas, que van a platicar de las partículas, de los gases, de los microcontaminantes. El doctor Piñero, que viene del Instituto de Ecología de la UNAM para hablarnos de ecosistemas y reforestación. Viene también en el aspecto artístico un actor de doblaje, que es Izzy Ducewski, y la actriz Pilar Bolívar, que es actriz y conductora. Vamos a tener también talleres prácticos, un taller de dicción, un taller de voz para adultos, y va a haber un concepto de consulte a su médico, en donde las personas a través de cuestionarios hacen una serie de señalamientos en relación a sus síntomas. Esto es a través del Centro de Foniatría y Audiología. Y nuevamente contamos con la gran colaboración de la Coordinación de Música y Ópera de Bellas Artes, de la Secretaría de Cultura, con la Contralto Ana Caridad Acosta y el pianista Josefo Lejowski. Entonces, unimos todos estos esfuerzos de todas estas instituciones. Y pues son eventos para todo público, todos son gratuitos, sí hay cupo limitado, y bueno, todos están invitados hoy jueves 30, 31 mañana y el primero. Y vamos a tener la conferencia magistral, de la cual me hago cargo yo, en donde hablaremos de comparte con tu voz, en donde se explica la producción de la voz, las enfermedades, los cuidados, y por qué toda la población debe de hacerle caso a su voz, por el ambiente, por las enfermedades, por la alimentación. Doctora, volviendo al asunto que usted nos había tratado al principio, ¿por qué las enfermedades se manifiestan a través de la voz, o qué enfermedades se manifiestan a través de la voz, y por qué en esta ocasión tratar el asunto de la atmósfera? Sí, es muy importante entender que la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, que es la estructura respiratoria del cuello, pues está en una posición media en donde va a tener afección de todas las vías respiratorias altas, es decir, nariz, senos paranasales, garganta, y de todas las vías inferiores, como son bronquios, tráquea, pulmones. Pero aparte tiene una vecindad muy estrecha con lo que es el esófago y el estómago. Entonces, ahí viene una serie de conflictos importantes. ¿Por qué? Porque la alimentación puede afectar a la voz a través del reflujo, a través de pasar muchas horas sin alimento. Todas las vías respiratorias pueden desembocar en alterar nuestras cuerdas vocales, ya sea por los cambios en las secreciones, por la sequedad que da el ambiente, por la irritación que da el ozono y muchas cosas. Y por otro lado tenemos estructuras que están controlando los movimientos, como son los nervios que mueven a las cuerdas vocales. Estos nervios se pueden enfermar por tumores en pulmones, por tumores en corazón, por tumores en cerebro, y entonces el nervio no trabaja bien y las cuerdas vocales no se mueven bien y empieza a haber cambios en la voz. También hay problemas neurológicos degenerativos, como la esclerosis lateral amiotrófica o la múltiple o el mismo Parkinson, que nos puede dar voz temblorosa y eso nos avisa de problemas. Increíble, entonces, toda la variedad de enfermedades que se pueden expresar a través de la voz. Sí, exactamente, y todos los problemas ambientales impactan de una manera directa porque ya sea que congestionan nuestra nariz o secan nuestra nariz o cambian la cantidad de secreción o la densidad de las secreciones y entonces todo eso va a repercutir en las cuerdas vocales. Y no hay que olvidar que nosotros para la voz vamos a necesitar un suficiente aire que viene de los pulmones en donde las partículas que se van depositando en vías respiratorias bajas o sea en pulmones a nivel alveolar nos van a dar cambios que también nos va a afectar la voz. Y por otro lado necesitamos unas cuerdas vocales húmedas, no secas, en donde tengan una buena ondulación que nos permita el poder hablar sin cansarnos, sin cambios en la claridad, en el timbre, que tengamos todos nuestros tonos los que necesitamos y manejo de volúmenes. Y por último los amplificadores que es la nariz, la garganta y los senos paranasales en donde también el ambiente impacta de manera directa. Entonces todo lo que es partículas y todo lo que son gases pues van a tener problemas directamente sobre la producción de la voz que es nuestro tema de este año. Y a partir de todas estas características que nos está comentando, cómo estamos los mexicanos, qué dicen las estadísticas, cómo están nuestros hábitos, nuestra relación con este tipo de padecimientos y nuestra costumbre de ir al médico con los foniatras. Sí, en general en el mundo vemos que el impacto del ambiente sobre las vías respiratorias, bueno es conocido en muchísimos estudios científicos de todas partes del mundo, que va a ser un impacto general. Y dentro de lo particular que es el aspecto de la foniatría, que es la especialidad médica que estudia los problemas de la voz, pues sí vemos que es un impacto muy importante, dado que muchas veces al taparse la nariz abrimos la boca y entonces se van tanto gases como partículas directamente a las cuerdas vocales. Entonces hay diferentes estudios en diferentes foros internacionales, por ejemplo la Unión de Foniatras Europeos, a la cual pertenece México, porque nosotros tenemos el modelo europeo de foniatría, en donde hemos hecho estudios de investigación, donde se ve que el ambiente sí juega un papel importante, combinado con el aspecto alérgico respiratorio, porque se unen dos factores, que el cuerpo puede ser sensible y por otro lado que la contaminación irrita por todos lados. Y todos estos aspectos que son multifactoriales, pues se tienen que tomar en cuenta en las políticas públicas y así lo indican institutos nuestros como Salud Pública, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la UNAM y el Centro de Foniatría y Audiología. Doctora, pues muchísimas gracias por estar aquí, por hablarnos de verdad de este tema tan interesante. No tenía idea de cuántas cosas importantes hay detrás de la voz, no solamente que suene bien, sino la cantidad de enfermedades. Sí, exactamente. Todos los eventos se van a transmitir en vivo en webcast.unam.mx y todos los informes y toda la programación la pueden ver en centrofoniatría.com o en universum.unam.mx. Recuerden, todos son eventos gratuitos para todo público y va a haber talleres también prácticos. Muchas gracias, doctora Rosa Eugenia Sánchez Calderón, directora del Centro de Foniatría y Audiología y además coordinadora en México del Día Mundial de la Voz. Gracias por estar con nosotros.